Acá por favor, es que estás guapísima, ¿puedo darte la última vueltecita? Sí, no, y el piquito. Mira, mira qué belleza Alicia, impresionante, ¿eh? No, una más ahí, uy, por Dios. Aquí cámara, a la cámara 3, que no se diga que el conductor de este programa no cumple sus promesas. Pueden ponerme nuevamente el veredicto final en casa por si en estos segundos se revirtió de manera milagrosa. 202 versus 22. O sea, no tengo que darle un piquito. Ah, tengo que darle un piquito. Perdón. Alicia. El resto siguen camarines. Te pasaste. Alicia. No, pero esto lo hago con mucho respeto, Alicia, porque te encuentro tan linda, tan femenina. Y bueno, y en honor al público, si en el fondo yo me debo a mi público. Tienes un rico perfume, además, Alicia. Uy, Dios mío, impresionante. Alicia, gracias por estar esta noche con nosotros en Mentiras Verdaderas. Y será hasta siempre. Y de ti seré en el delito. Bueno, va a estar, güey. Sí, señoras y caballeros, me siento liviano. Me siento libre. Me siento nuevo. Soy un hombre renovado. Buenas noches, Alicia. Ven para acá. Nos vamos al camarín. Muchas gracias. Esto es Mentiras Verdaderas. Acá en la red. Así somos.